Hoy vamos a hablar de una especie muy importante en la cosmovisión de los pueblos en América, hablar de esta especie es hablar de luz, es hablar de sombra, es hablar de vida, hablar de muerte, hablar de poder, pero sin duda alguna es hablar de esperanza. Esta especie que ha sido y ha representado en el tiempo y en la historia de la humanidad, sobre todo en América, algo importante, un ícono de gran importancia es el jaguar. El jaguar que hoy por hoy es un ícono en la cultura americana y que desgraciadamente está jugando un papel importantísimo en la lista y en el rol de las especies que se encuentran en peligro o amenazadas. El jaguar es un felino de los pocos que tenemos en América y es el mayor depredador tope en América que juega un rol de gran importancia en los bosques donde vive. En el lugar donde encontramos jaguar podemos pensar y podemos hablar de que el ambiente aún se conserva en buen estado. Son selvas maduras, bosques maduros que le están dando sustento a la especie para poder sobrevivir. El jaguar es un carnívoro que requiere de grandes extensiones para vivir. Tenemos documentado que un macho puede llegar a requerir entre 100 y 400 kilómetros cuadrados para moverse y dentro de su territorio puede llegar a tener entre 4 o 5 hembras que forman parte de su aren o de su grupo familiar y que durante el año este animal se va moviendo visitando a cada uno de los territorios de las hembras que forman parte de su grupo familiar. Y algo importante, el sureste del país, hablando de la península de Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Tabasco tenemos la mejor población de jaguares de México en esta zona y esto es un gran compromiso que debemos de afrontar todos los que estamos en esta zona para tratar de conservar a este importante felino. Pero sin duda alguna el jaguar como un carnívoro que es, se alimenta de presas de diferentes especies y tenemos por ahí un conflicto con el humano que es el aspecto del consumo de animales domésticos es decir, perros, caballos, ganados, bovinos, ovinos y desgraciadamente en todas las comunidades todo lo que se le muera o la mayoría de animales que se le muera a los campesinos le echan la culpa al jaguar o al puma que también más o menos tiene el mismo nivel de competencia que el jaguar. Es por esto que es bien importante que ordenemos un poco la cuestión de la ganadería en el Estado para que no tengamos este conflicto. Pero este conflicto ¿por qué se da? Bueno, porque cada vez estamos destruyendo más hábitats, estamos perdiendo hábitats para la especie estamos metiendo agricultura, metiendo ganadería, metiendo monocultivos estamos invadiendo el hábitat de estos animales y solamente les estamos dejando en Chiapas, que es un terreno como bien conocen con muchas pendientes y en las zonas de las sierras y en las montañas les estamos dejando prácticamente los filos o los copetes, por decirlo así de área de distribución para estos animales y todas las partes bajas, las faldas, los arroyos, están siendo invadidos por el ser humano. El jaguar negro no deja de ser un jaguar, no es una pantera es un jaguar que por cuestiones genéticas ha sufrido algo que le llamamos el melanismo o es el exceso de pigmentación oscura o negra en los animales pero es un jaguar. En Chiapas y en México, hoy por hoy no tenemos documentada la presencia de jaguar silvestre de manera natural. La mayoría de jaguares negros que tenemos en México son traídos de Centro y Suramérica por esta razón los esfuerzos de conservación se han restringido más hacia los jaguares amarillos o los jaguares que son nativos de la región o del territorio. Desde la época de nuestros ancestros aquí en América el jaguar representaba poder, fuerza, representaba algo en la cosmovisión de los pueblos que no tenemos por qué perderlo. Tenemos que luchar por conservar esta especie que sin duda alguna es un ícono de gran valor y de gran importancia para la conservación de nuestro proceso de vida en este planeta y que nos ayudará mucho definitivamente para la permanencia de nuestra especie en la tierra. El jaguar hoy por hoy tiene que ser una especie que no podemos perder y que tenemos que luchar mucho por su conservación. Es un felino de hábitos nocturnos principalmente, vive, trabaja más de noche aunque lo podemos encontrar por cualquier parte del día. Puede estar desde el nivel del mar, puede nadar, puede bucear, puede estar en las playas y puede estar en los bosques mesófilos, en los bosques de pinos. Es una especie que se adapta perfectamente a cualquier tipo de ambiente, que puede sobrevivir en cualquier tipo de ambiente. Por lo mismo, esa representación cosmológica con la cultura en América. Apoyemos la conservación del jaguar, sin duda alguna es un reto de gran importancia para nosotros los mexicanos y los chiapanecos. Con sus garras afiladas, sujetan a sus presas, cuentan con una excelente vista para cazar, un pico fuerte para desgarrar la carne y a la hora de atacar. Son letales. La herpetofauna del estado de Chiapas está compuesta por anfibios y reptiles, pero nos enfocaremos principalmente al tema de los reptiles. Se sabe que hay un poco más de 215, 220 especies, de las cuales, cuando menos 120, son serpientes. De ellas, no todas son peligrosas. Muchas personas se alarman cuando saben que en Chiapas hay una diversidad tan grande de serpientes, porque siempre las imaginan como seres peligrosos. Pero en realidad son animales que, como cualquier otro, solo muerden si se les provoca de alguna manera. Y la gran mayoría son animales inocuos, no venenosos, que aun cuando lleguen a morder, no causan ningún daño. De las serpientes que habitan aquí en Chiapas, en el zoológico, tenemos una exhibición permanente de las especies más representativas, que suman un poco más de 20 de ellas. Como les decía, la mayoría no son venenosas, pero sí tenemos a las especies que, por poseer veneno, representan, digamos, uno de los temas más álgidos en cuanto al riesgo que significa encontrar a este tipo de animales en la selva. Las serpientes son animales en general pacíficos, no son agresivos. Su naturaleza más bien es tímida y rehuyen a la presencia humana. Eventualmente, cuando uno encuentra una serpiente, ella también siente miedo. No solamente nosotros somos capaces de sentir ese tipo de emociones. Las serpientes también se asustan y muchas veces, desafortunadamente, el animal, en lugar de correr hacia el lado opuesto, corre en dirección de uno y eso hace pensar a las personas que las está atacando. La verdad es que estos animales, pues, rehuyen a la presencia humana y buscan refugio de inmediato en cuanto se sienten en peligro. No importa incluso que se trate de un animal venenoso, como por ejemplo la nauyaca real o los coralillos. Un buen ejemplo lo vivimos aquí en el Zapotal, en el zoológico, en esta área natural protegida, en donde la especie más frecuente, es decir, la serpiente que con más frecuencia encontramos, justamente es una especie venenosa que comúnmente es conocida como coralillo. Sin embargo, a pesar de ser un animal de veneno bastante tóxico, es un animal enteramente inofensivo, no es agresivo. Es un animal que únicamente muerde cuando se le manipula o se le agarra de manera directa. En los 37 años que llevamos trabajando aquí en el área natural protegida del Zapotal, en el zoológico, no hemos tenido ni un caso de mordedura grave, ningún caso de mordedura letal provocada por un animal de estos. Sin embargo, sí han aparecido con frecuencia muchos animales de estos que han sido sacrificados por los visitantes que llegan al zoológico. Les decía, entonces los coralillos son víctimas de toda esa intolerancia, de ese estigmatismo que la gente siente hacia este tipo de animales. Son animales que en realidad su naturaleza, como les decía, es pacífica. La estigmatización que se ha hecho de ellos a lo largo de la historia es algo que finalmente ha influido mucho en el pensamiento de las personas que exageran el peligro de esos animales. La verdad es que muchas especies de ellas se encuentran en franco peligro de desaparecer a consecuencia de la destrucción de las selvas, de los bosques, la destrucción de los hábitats, en donde estos animales están plenamente adaptados y que desafortunadamente están siendo transformados por las actividades humanas y esto ha hecho que cada vez merme más la riqueza de estas especies en el estado. Las serpientes son animales que por su naturaleza, digamos, de predadores, de cazadores. Son animales muy útiles en los ecosistemas porque ellos controlan de una manera importante la abundancia de otras especies que pueden en un momento dado llegar a constituir un verdadero problema, como por ejemplo las ratas, los roedores. Las serpientes, la gran mayoría, se alimenta de ratones, de ratas y de esta manera controlan también las plagas potenciales que podrían generar estos animales en los campos agrícolas. Por otro lado, los lagartos, lagartijas, se alimentan de una cantidad importantísima de invertebrados, de insectos, entre ellos especies tan perniciosas como desde los mosquitos, que son transmisores de enfermedades, cucarachas y algunos arácnidos que potencialmente pudieran causar también algún problema sanitario. La alimentación de las serpientes es algo bastante irregular. Son animales que no necesitan comer diario, son animales que pueden comer una o dos veces al mes y con eso ya es suficiente. Aquí en el zoológico normalmente les ofrecemos cada ocho días. Algunas de ellas sí comen cada ocho días durante largos periodos del año, digamos unos seis o ocho meses, pero también pasan periodos de letargo en donde el animal se niega a comer y se mantiene en ayunas cuando menos dos o tres meses. Eso es algo bien interesante para la economía, digamos, de la energía que requiere el organismo del animal y tenemos que entenderlo y conocerlo bien para poder tener un manejo adecuado. En estos términos, o en este tema relacionado con el manejo adecuado de estos animales, algo que recomendamos y que es bastante importante, sobre todo ahora que hay una gran demanda de animales silvestres como animales de compañía, es que no los deben de adoptar las personas. Lo mejor que podemos hacer para conservar y apreciar a la vida silvestre es dejándola en la naturaleza, en el campo, a donde pertenecen, sobre todo porque son animales que para su manejo requieren de una alta especialización. Actualmente hay muchas especies que se han obtenido o se ha obtenido su crianza, digamos, de manera intensiva y que son relativamente fáciles de tener en casa, pero que potencialmente pueden representar también un riesgo sanitario. Un buen ejemplo de ello son las tortugas. La famosa tortuga japonesa, que para empezar no es de Japón, es una tortuga de Norteamérica que es exportada por Estados Unidos pero por millones, tanto que ha causado problemas muy serios a nivel global. Esta especie se ha vuelto una de las especies invasoras o invasivas que llegan a los ecosistemas y compiten con las especies nativas y de esa manera ponen en peligro también a otras especies. Adicionalmente, las tortuguitas, las que se comercializan en acuarios, tiendas de mascotas, son animales que, de manera, ahora sí que, sin que necesariamente estén enfermas, son portadores sanos de una cantidad importante de bacterias como la salmonella. Las serpientes cambian de piel periódicamente. Esto puede ocurrir de una hasta cinco u ocho veces al año y esto tiene que ver con un proceso de desarrollo del organismo. Las serpientes cuando son pequeñas van creciendo y eso significa que tienen que cambiar de talla, digamos, y por ello van a cambiar con más frecuencia. Otra cosa importante que también activa el proceso del cambio de piel es la presencia de parásitos o alguna lesión en el cuerpo. Si hay alguna lesión en el cuerpo, un proceso de exubia o de cambio de piel acelera el proceso de cicatrización. ¡Gracias! ¡Gracias!